bueno voy a jugar la beta de división de tom clancy y ahora estoy escogiendo el personaje y el masculino y el femenino tenía la misma cara y ya lo cargue y no sé que tengo bueno ahí ahí pasaba a masculino y femenino y me salía la misma cara o sea que no sé si todavía no están cargados los los rostros pero bueno comencemos a ver aún no es tu hora oye te vas a poner bien dios pero si estás mejor que yo joder la explosión se ha cargado al comandante tenemos trabajo es nuestro deber pero aterrizaremos en un minuto si miráis a vuestra derecha podréis verla tengo más información sobre la primera oleada todos han muerto o desaparecido estamos solos por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo jtf 6 8 a torre diviso hudson si llevo a dos agentes de división la explosión fue su bienvenida recibido despejado jtf 6 8 normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien pero no lo tenemos confío en ti no hay otra dios quiera que tenga razón bienvenidos a hudson pierce no sé qué pretendéis conseguir con esto todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla quién está al mando aquí el capitán benítez ahora está evacuando madison square garden pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón si mañana no hay respuesta nos pondremos en marcha nadie se va a rendir recuperaremos la ciudad coge lo que necesites ahora nos vemos mucha suerte la vas a necesitar bueno aquí comienza la suerte porque la voy a necesitar así que miremos a ver qué tengo que hacer tengo que llegar a algún punto si acabamos de llegar en este helicóptero y descubrimos un campamento si el campamento ya ya tengo que seguir hacia allá hacia el punto y bueno está está por allí esto es que llevan una camilla bueno está aquí están los compatriotas unos amiguitos compañeros de lucha así que así puedo seguir ese estilo de flechita y por acá es el camino o sea que ahí no tengo pierde esta es una zona de desinfección pero si no me echaron polvo fue porque no estaba infectado y yo todavía tengo la duda de si este es un personaje mixto porque parece mujer por el pelo pero lo miró de frente y parece hombre pero bueno sigamos el recorrido por acá si ando bueno si si es con esta sistema siguiendo esa flechita que se va alejando es fácil llegar pero esa flecha va muy lejos pero bueno el símbolo está para el otro lado vámonos por allí que es por allí y ahí hay ahí hay un jugador hay un jugador y ese jugador está perdido porque no encontró el lugar donde iba hola personaje eres un jugador en línea así chau estás perdido sigue la flecha sigue la flecha muy bien y yo y yo y yo y yo y yo también estoy perdido aquí por acá no hay por dónde andar por qué por qué por qué bueno y a me estaba hablando del del jugador aquel y yo tampoco tengo por dónde seguir a ver ubicémonos es por allá y por acá no hay ningún sistema este es el mapa el mapa mapa a ver mapa y no no a ver no me no me ubico bien a ver supuestamente es hacia allá bueno pues si es hacia allá a ver será que hay que para poder llegar a ese punto hay que rodearlo sigamos por acá aquí aquí hay unos compañeros ah ya ya vi la flecha ya vi la flecha no hay que seguir en forma recta ah y hay jugadores ya hay jugadores en línea todos estos deben ser jugadores y hay que leer este tablerito a ver leerlo con cuadradito ahí va descargando información a ver 80 100% ah el mapa como que voy obteniendo en los tableros mapa de situaciones de los mapas o lugares que debo investigar y ya ya aprendí a correr ahora sí con lo que se corre la mayoría de los juegos a ver oye pero me mandaron para un lugar muy lejano no no ya sé solo voy a seguir a la flechita solo sigo a la flechita si si ya ya no estoy perdido mientras siga esa flecha no habrá pierde eso flecha flecha aquí ame o sea aquí ame por un buen camino allí hay una pero no me voy a ir directamente voy a echar un atajito por acá por acá no es necesario seguir la flecha tal y tal como lo pinta la flecha a ver oh llegué a un punto y medio de experiencia sí a ver flecha ahí está flecha pero pero a donde me mandaron si será pues no tiene que ser por allá a ver sí ahí está en el mapa sí sí ahí está el punto donde debo llegar sí sí voy bien así que tú flechas no me estás engañando porque es que hay unas flechas que engañan me preguntaba dónde estabas yo yo estaba por allá atrás y quién me habló bueno allí seguimos derecho llegamos a Pensilvania a la plaza Pensilvania ahí voy a ganar a medida que descubro lugares gano experiencia bueno sigamos pero el camino está largo sí deberían haber prestado un vehículo una motito algo que que me pudiera hacer llegar rápido porque está lejos y por aquí parece que hay hay personas que están infectadas sí sigamos corriendo muy bien interceptando señal de la JTF interceptando ¿qué qué? espera espera yo me escondo yo me escondo alguien está disparando están disparando están disparando enemigos enemigos bueno a ver a ver ¿cómo se apunta? a ver eso ya ya entonces a ver ¿dónde están? análisis completo enviando coordenadas toma toma ah sí 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 pero ellos también me dan bueno bueno a ver ¿con cuál se recarga? ah ya ya con ese se recarga y a ver ¿dónde están? toma ahí bueno sí 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 le pego bueno a ver ¿dónde están? toma 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 ay será que habrá apuntado automático no te atravieses que te doy un tiro vienen más enemigos y no he podido eliminar ni al primero pero bueno ah ya cambié de arma sí sí ya con esto cambio de arma con esta puede ser más potente pero donde donde vienen a ver aquí aquí estoy a salvo ay 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 sí 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 eliminé uno creo que sí a ver ah este este sim este sim este sim me está bueno sí sí me está apuntando automático cada vez que apuntó le disparo al personaje al enemigo no apuntó no pero el problema es del rifle el problema sí sí estoy eliminando el problema es del rifle que se tuerce tiene la mira tirada hacia un leito otro otro muy bien muy bien no hay más enemigos yo que ya estaba cogiendo el ritmo a esto no hay más enemigos entonces sigamos nuestro camino antes de atacar a otra patrulla de la JTR ahí sí ahí está la flecha ahí está la flecha hay que seguir bueno vamos a ver qué hay por aquí hola soy yo así ah capitán soy un capitán eso amigo tú qué viste ahí qué hay ahí cera state le estás apuntando la cera state no 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 era con otro así sí así me monto pero acá acá no hay nada caballero a ver cómo me salgo aquí estoy camuflado bueno ya listo aquí no había nada caballero bueno seguimos nuestro recorrido y yo creo que estamos cerquita del punto donde debemos llegar bueno aquí por ese sector hay gente normalita y también hay delincuentes o terroristas como se podría decir que son enemigos bueno están pidiendo ayuda en algún lado yo creo que es por acá cerquita a ver se escuchan los tiros por allá ah sí 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 por allá hay enemigos allá hay enemigos aquí a ver ahí están enemigos pero no todavía estoy lejos todavía estoy lejos a ver ya sé ya sé dónde me voy a camuflar allí en este en este camión en este camión ahí no primero acá primero acá que ya me vieron aquí aquí ah pero esto no me han visto ahí ¿dónde está? ahí ¿dónde está? 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 aquí ahí me están disparando mucho ah pero cayó alguien me está disparando de frente y no lo veo ¿dónde está? ah no aquí están vamos a ver dónde está oh granada 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 eso caíste caíste muy bien a ver hay 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 otros otros no me han visto no me han visto no me han visto no si me vieron no 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 que fue arriba no es de que aquí me estoy montando a este camión y no me quiero montar a este camión aquí ahora si no me han visto ah cayó 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 tú a ver a ver ¿dónde está? ahí 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 toma 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 ahí no le estoy bajando no le estoy bajando nada de vida que tiene tiene un super chaleco ¿qué? ah pues que no entiendo ah si tenía un chaleco porque le estaba bajando puntos azules y ahora si son a ver ahí a eso ya cayó muy bien falta falta ese por allá ese hay varios hay varios todavía bueno a ver pero este ah si le alcanzo a pegar desde por acá que buena cuidado soldadito pilas pilas pues soldadito no se me atravieses a ver vámonos por acá por esta ambulancia para ver dónde está a ver si si desde aquí le pego si le pego se le pego a ver no me has visto no sabes quién te está disparando no sabes quién te quiere asesinar a ver dónde estás a ver dónde estás dónde dónde eso ese sí le está rebajando no pero yo creo que estoy bueno se vino este se vino toma 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 pero tiene más mi puntería mi mamá a ver eso cayó 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 tengo más puntería desde lejos soldadito soldadito estás en la mira soldadito fuego cruzado quítate que si no quedas en fuego cruzado ahí se vino por ahí eso eso ay soldadito te atravesaste ahí lo logramos muy bien oh oh soy de division yo los salvé soy de division si lo que sea soy de division de multiplication de summation y de restation todos a la vez soy un gran ayudador de soldaditos bueno a ver yo vi cosas por acá que tenían a ver donde es el punto que debo llegar pero aquí aquí es donde debo llegar aquí están todos los soldaditos hola hola compañero dame las gracias ey te salvé bueno aquí este verdecito que es este verdecito que eres tú ah para coger cosas sí sí cojámoslo todo muy bien y el camino el camino el camino no hay más nada pero el camino es por aquí esto que es ah yo pensé que era una puerta no no se puede entrar así derecho bueno y ya estamos en una zona segura bueno llegamos como a un a un comando o un lugar de estrategia donde hay varios soldados un campamento sí base de operaciones es lo que quería decir base de operaciones pon en marcha y para hacerlo necesitamos a gente que sepa lo que hace bueno si necesitamos gente yo sé lo que hago que necesitas que haga hay una viróloga que se encarga del hospital del marison square garden pero la zona es un infierno bueno hay que buscar por este lado un médico bueno hay que traer otro para acá bueno si alguien que de moral o que traiga un moral como fue no fue ah y aquí necesitamos un técnico para que restablezca los servicios que nos ponga el internet para poder subir este video bueno son tres tres lugares bueno son como tres especies de misiones que tengo tres personas que debo buscar en un territorio hostil me imagino que está muy hostil porque si hay que traerlos es peligroso bueno a ver que sigamos investigando acá el comando general aquí ahí está si esto es un maletín donde puedo mirar mis mi poder mi vida y no tengo nada equipado que es eso bueno aquí tengo estos son como estadísticas y mi inventario las armas que tengo el daño que he recibido bueno sigamos investigando aquí hay Captain Station pero si no está disponible en la beta o sea que no puedo crear ningún arma bueno seguimos seguimos con el estorbe esta es la oficina del médico cuando traigamos si hablan cuando traigamos apostar que me va a tocar ir a mi solo traigamos y está fuera de línea no necesitamos a la médica a la médica es la que va a poner esto en línea bueno sigamos investigando otro de los recursos que debemos buscar o traer otro de los personajes a ver por allí el ala de seguridad necesita cariño y el capitán Benítez también la JTF el Benítez necesita cariño ¿por qué me dice que el Benítez necesita cariño? hay que decir la Benítez que te Benítez para acá la calle es peligrosa cuídate pero aquí todo el mundo me manda y me echa sal me cuido porque no te vienes conmigo los dos vamos por la calle y te utilizo de escudo bueno a ver miremos este mapita a ver ¿qué es esto? ¿qué es esto? no aparece todavía el sector que tengo que ir ahí ah virus habla de virus todo esto a ver ¿cómo hago el mapa más grande? sí, sí bueno aquí el mapa ah ya ya por manzanas a ver esto es que ah aquí hay una zona infectada no por ahí no puedo meterme y aquí voy por la avenida por la avenida ¿qué avenida? ¿es esta la avenida? ¿sabes cómo? venida avenida esto se voltea avenida octava vamos por la avenida octava aquí con el mapa y llegamos a donde estoy ya aquí estoy aquí estoy yo aquí está ah ahí está el mapa aquí donde tengo que traer a Benítez Benítez ay soy un muñequito eh soy un palito un muñeco de palito ¿cómo es que se llama estos muñecos? bueno ahí aparezco yo qué bueno aquí la misión ¿cuál es la misión? misión yo no veo misión muchachos ¿cuál es mi misión? pues traer a los otros personajes bueno vamos a buscar los personajes pero primero vamos a mirar qué más hay por acá no sienten las piernas entonces deje las paradas jejejeje ¿quién está hablando? alguien alguien está hablando pero no veo nadie que mueva los labios a usted sí lo está moviendo ya si soy yo vaya cosa a ver llámame en general ¿cuál es lo que te apures por toda la muerte que te rodean ni por el hecho de que tanta gente haya intentado lo mismo que tú vas a intentar solo para fracasar y sufrir una muerte horrible que ellos contaban con más apoyo el destino es cruel e impredecible contra eso no se puede hacer nada soy optimista por mi parte yo me alegro de que seas tú quien está ahí fuera y no yo ale yo te aviso cuando tengamos algo pero aquí todos están de un genio y de un sarcasmo pero pero brutal yo más bien usted va a ser la primera que va a caer sí va a traer malitos para acá este es un mapa ¿dónde tengo qué? ¿dónde se actualiza el mapa? bueno vamos a terminar de actualizar el mapa y vamos a buscar a los tres científicos que debo traer al lugar sin necesarios